Hola Virgo, Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás Virgo? Bueno, vamos con una lecturita general con tarot gitano, una lectura nueva que nunca hice. Virgo, por favor, comentame las lecturas por una cuestión de algoritmos, ¿sí? Bueno Virgo, mirá, ¿qué te iba a decir? Tengo novedades, por eso te pido plata, porque te voy a dar una data increíble. Escúchame, ¿va a entrar Mercurio, tu regente? Va a entrar Mercurio, tu regente en Virgo. Tu regente, ¿qué es tu regente? O sea, Virgo, los que son de astrología sabrán que lo rige Mercurio. Mercurio es el planeta de la comunicación, del pensamiento, del intelecto, de cómo uno habla, de cómo uno piensa, ¿no? De las ideas, de la idealización. Bueno, esto te va a dar, vos, los virginianos venían teniendo un temita con los bloqueos mentales, venían teniendo un temita con cómo uno piensa, ¿no? Bueno, puede ser que ahora, vamos a ver qué dice el tarot igual, puede ser que ahora arranques, ¿no? Con esto de empezar a pensar. A ver, Virgo tiene un tema que es un signo servicial, cuando está bien aspectado, sirve para ayudar a los demás. Cuando está bien aspectado, Virgo es servicial. Cuando está mal aspectado, es extremadamente detallista, tan detallista que es un embole, tan detallista que se perturba a sí mismo, ¿no? O sea, Mercurio en Virgo te puede traer suerte en los estudios, te puede traer suerte en cómo te comunicas para solidarizarte con los demás, te puede traer pensamientos frescos, nuevas ideas. Aparte de todo eso, Ascendente Virgo, sobre todo, tiene el nodo sur en Scorpio en casa 3, o sea, Virgo se va a replantear durante un buen tiempo el modo de pensar. Lo mismo que cursitos, lojecitos cortos, todo eso mal aspectado. O sea, acá Virgo se está concentrando en cosas a largo plazo, que es algo que venimos hablando, ¿no, Virgo? Bueno, puede ser que, entonces, esto te ayude a tener nuevas ideas, nuevos proyectos creativos, a solucionar algunos problemas, pero cuidado con la obsesión, porque, Virgo, cuando se zarpa de pensar, cuando se zarpa de detallista... ¿Entendés? A veces el silencio dice muchas más cosas que las palabras, ¿no, Virgo? Tenés nodo sur en casa 3, cuidado. También esto aspecta justamente a esto, ¿no? Pensar antes de hablar. Esas cosas, ¿cómo pensás? ¿Qué estás estudiando? Está mal aspectado lo que es cursos, cositas cortitas. Acá hay que trabajar a largo plazo, Virgo. Bueno, a ver. Sigue estando rarí el tema del trabajo. Bueno, esto de las nubes, ¿no? Esto de las nubes, de, bueno, hay pensamientos muy extraños. Tal vez, Virgo, esto que te digo, ¿no? Virgo mal aspectado es pesimista, es excesivamente crítico. No puede ver las cosas buenas ni por casualidad. Y esto sale en el trabajo, Virgo. Opa. Hay un nombre en esta lectura, ¿eh? Hay un nombre y hay niños. Bueno, Virgo, mira. Como energía del momento salió el oso. El oso es una energía, ya sea, si sos mujer, de mamá luchona, ¿no? ¿Qué es mamá luchona? Porque veo que hay gente de otros países que por ahí dicen, no te entiendo. Mamá luchona es una mujer fuerte. Es la típica mujer que cría al hijo sola. O por ahí tenés un compañero, ¿entendés? Y te tenés que hacer cargo de todo vos. O sea, trabaja, cocina, estudias. Bueno, en este caso, puede ser inclusive que haya un hombre que hace esto y la mujer no hace nada, ¿no? Eso también puede ser. Esto es una energía. El oso es una energía que puede ser tanto un hombre como una mujer. Pero es alguien que lucha por lo que quiere, defiende a sus hijos, defiende su trabajo, defiende su casa. Lo da todo. Sin parar. O sea, no le da basto. Que esto es lo que tiene, que va a entrar Mercurio en Virgo. Esto es lo que tiene, ¿no? Que Mercurio, ya te digo, algunos virgineros tienen cosas en común con Géminis, ¿no? Esto de la versatilidad. Esto de que necesito tener muchos proyectos, necesito estudiar muchas cosas. Esto, lo otro, la curiosidad. Necesito investigar. Bueno, llega un momento que está re pesado el asunto porque, mirá, en el tema trabajo salen las nubes con el ataúd y los ratones. Sigue estando rari el tema del trabajo y de la plata. Ya te digo, por ahí venías muy pesimista con algo. Este trabajo se cortó o se cayó o por ahí tu mente misma te está boicoteando para que no puedas avanzar en los trabajos. Se ve un corte laboral y simplemente también si viene algo, va a venir algo, pero poquita plata, medio mal pago, ¿me entendés? Es como, que como a mí, que me miran las lecturas, no me dan ni 10 centavos de dólar en YouTube, ¿no? Poca plata. Por eso insisto con los cafés, porque realmente ahora es lo único que estoy haciendo es tarot. Entonces, igual 300 pesos tampoco es nada. Hoy en día no me compro ni una cerveza con 300 pesos. Bueno, parece ser que a Virgo le está pasando esto también, ¿no? Es un trabajo que no te gustaba, que te perturbaba y que encima ahora si agarrás algo, hay poca plata, ¿no? Es algo tóxico. No sé Virgo si sos vos o son otras personas. Acá la energía de los ratones también es, tipo, bueno, por ahí si estás en un trabajo de hace un tiempo, es esto de, eh, pasan cosas, ¿no? Pasan cosas. Me mata porque de la mitad de la lectura para acá es horrible, de la mitad de la lectura para allá está muy bueno. Ay, Dios, todo lo que es trabajo, mente y hasta amistades, te puedo llegar a decir, o vínculos o gente que tenés cerca, no está muy bueno. A Virgo le viene saliendo esto de que el problema es uno, no los problemas son los demás, ¿no? A Virgo le viene pasando esto de que a veces, fíjate, ¿no? ¿Qué estudiás? ¿Qué lees? Porque acá dice, ¿no? Suena en casa 3, que es las pequeñas cositas, ¿no? De las que te vas alimentando. No es una carrera larga, no es ir a la universidad durante 20 años. No, esto es qué consumís todos los días. Miras, ¿qué redes sociales mirás? ¿Qué artículos mirás? ¿Qué programas de noticias mirás? Todas estas pequeñas cositas que haces te están haciendo mierda a la cabeza, Virgo. O sea, de verdad, acá se puede ver claramente esto. Y a la vez esto te afecta negativamente al trabajo, Virgo, ¿eh? Fíjate, tené en cuenta esto. Mercurio en Virgo también te va a hacer dar cuenta, ¿no? Por ahí Virgo es excesivamente curioso, le gusta investigar y investigar mucho. Y cuando quiere ver, procrastinó con los otros proyectos, también puede ser, ¿no? Acá sale que pasa algo por detrás del velo que no te podés dar cuenta o mismo vos estás ahí toxiqueando con el tema trabajo. Bueno, por ahí necesitas soltar un trabajo pero volvés de nuevo al mismo rubro porque lo que hay es lo que se sabe, ¿no? Pasa algo acá a nivel trabajo que es destructivo. Es destructivo, pero bueno, algo hay que hacer. Sobre todo en Argentina, mamita querida, lo difícil que está ganar plata. Bueno, acá, en la mente. Ya te digo, ¿no? Acá hay dos energías. Ya te digo, hay una energía de mujer muy feminista que se comunica de un modo agarrido a un modo trabajo. O hay una mujer, sobre todo energía femenina, ¿no? Es como, bueno, tenés que ser más flexible, tenés que ser más astuto. ¿Te acordás, Virgo, que te dije en la lectura anterior, tenés que usar tu astucia para salir de este enrosque mental que tenés? Sigue estando, ¿no? Mirá, fíjate cómo está el bicho enroscado en la planta, ¿no? También, la serpiente es enrosque, la serpiente es manipulación. O vos estás manipulándote, o vos te estás autobicoteando. O hay alguien acá que te manipula sin que vos sepas, ¿no? También te manda mensajes. También puede ser que acá una mujer te dé trabajo, inclusive. Una mujer muy astuta. Una mujer de poder, digamos, ¿no? Que te pueda mandar un mensaje ofreciéndote un trabajo, inclusive. O te comunicas con alguien para ver bien qué onda el tema del trabajo. Bueno, Virgo, si querés una lectura personalizada, son cinco cafecitos, mil quinientos pesos. Y si estás en otro país, podés pagar a través del botón gracias. En este caso, una mujer muy astuta, muy inteligente, se comunica, se contacta con vos de cierta manera para hablar sobre trabajo. Virgo, ¿cómo te ganás el pan? Porque acá está mal aspectado el tema de cómo te ganás el pan. Realmente, ¿no? Tema de trabajo, carrerí. Bueno, Virgo tiene algunos, en la carta astral, tiene algunos planetas en casa 12. Entonces, miedos, temores, todo esto que te venía pasando, lamentablemente, se va a seguir enfocando. Pero bueno, con Mercurio en Virgo puede ser que mismo te des cuenta de estos sueños, de estos autosaboteos que tenés. De estas cosas que mismo pareciera ser que acá Virgo es su propio enemigo, ¿no? Ascendente Virgo tiene a Saturno en casa 6, así que puede ser que a Virgo le toque trabajar con gente muy estricta, con gente muy pesada, con gente que hasta te hace sentir como limitado, ¿no? Que es esto lo que te hace sentir que es tóxico. Acá hay gente de mucha autoridad en el tema laboral, ¿eh? Lo mismo que algunos Ascendente Virgo tienen a Quirón en casa 7, 8, están sanando la sexualidad, el tema de la pareja. Están pasando 200.000 millones de cosas acá, Virgo. Lo mejor, mejor, un mejor aspectado que tenés es ponerle amistad, ponerle belleza a las amistades porque todavía está Venus en casa 12. Y también hacete amiga de tus miedos, hacete amigo de tus miedos, reconoce tus miedos, abrazalos. Virgo, hace terapia si podés. El tarot te puede ayudar y todo, pero realmente acá hay que sanar y sacar cosas de raíz. Te recomiendo terapia cognitiva conductual. ¿De qué viene Virgo? A ver, las nubes, con la serpiente, con el diario, ¿no? Acá hay una persona que sabe muchos secretos. O son mujeres que guardan secretos, si sos mujer, o si sos hombre, hay mujeres que guardan secretos. O la típica biche sabia, ¿no? Soy una biche sabia, dijo Nati Peluso. Sí, acá hay biches sabias, hay mujeres muy astutas, inteligentes, que saben cosas, que guardan secretos. Acá hay una mujer que sabe algo, ¿sabes lo que sabe esta mujer? Hay un tema con los hijos. Hay un tema con los hijos acá, Virgo, ¿eh? Mirá. Yo no sé, Virgo, si ya tenés hijos o si estás por tener hijos. Acá hay un tema con los hijos real. Escuchame. Porque la niña, más la cigüeña, más el perro, es que hay alguien que está o enganchándote por el tema de los hijos o te estás enganchando mucho a alguien o alguien se está enganchando con vos por el tema de los hijos, ¿no? Y encima es alguien que en secreto está queriendo hacer esto. Y vos pensás que es alguien muy amistoso o amistosa nada más, ¿no? Por ahí si estás soltera se te acerca gente que no te dice nada, pero que en el fondo piensan. ¿Y qué pasa si tengo un hijo con esta persona, no? Nada más, simplemente. Pero puede suceder. Realmente, de la mitad de la lectura para acá es confusión, traiciones encubiertas. Ojo, Virgo, con quién estás. Ojo con las infidelidades también. Por ahí vos en secreto pensás que alguien te está cagando, ¿no? Está en tu mente, está en tu mente. Vamos tranquilos, vamos tranquilos, vamos viendo. Mirá, en el presente. El atabú con la carta del caballero, ¿no? Acá hay mensajes, comunicaciones. Ya te digo, Mercurio, en Virgo te va a ayudar a que te comuniques de un modo más astuto, más inteligente. Que te ayude, sobre todo, a canalizar el tema este laboral, ¿no? Bueno, si estás medio mal económicamente, hacete bañitos de abundancia. Mira, mirá toda la data que te doy, Virgo, colaborar con un cafecito, comentar en la lectura. Hacete un bañito con laurel, hacete una sopa, ¿no? Agarrás en un jarrito, un jarrito, agarrás agua, ¿ponés agua? Laureles, tipo siete laureles y siete cucharaditas de miel. ¿Para qué? Para que vos tengas abundancia todos los días de la semana, para que empiece a entrar plata. Hacelo, te bañas, ¿no? Te bañas, te lavas la cabeza con shampoo, todo eso. Después que te terminás de bañar, que esa sopa no esté hirviendo, ¿no? Que esté tibia, te la echás en la cabeza. Y no te seques el pelo. Dejá que todo tu cuerpo absorba esta energía de abundancia. Los laureles son para el triunfo, la gloria, el dinero. Y la miel es para endulzar. Así que son rituales de plata dulce. Googlea si querés rituales de plata dulce. Te puede ayudar mucho. Pero también hace meditaciones. Sacate de la cabeza esto de que todo el mundo te quiere cagar, Virgo. Porque para mí el tema tiene que ver con pecar de pesimismo. Realmente, ¿no? Realmente. Por eso te digo, acá hay un cambio. Hay alguien que a través de las comunicaciones te indica algo, ¿no? Hay alguien que se mueve. Realmente, bueno, por ahí soy yo la que te está ayudando, ¿no? Pero desconfías. Es algo que te parece pesado. Es algo que te parece que es mucho, ¿no? Pero bueno, a la vez, mirá. Se viene como un alegrón económico. ¿Ves? Que está el sol al lado de los peces. El sol con los peces. No es solo salir a la naturaleza. Disfrutar un poco del campo, del aire libre y todo esto. Del caballo que te sale. Siempre el caballo. Siempre te sale el caballo, Virgo. Mové el culo. Mové la cola, Virgo. Móvete. No te encierres más. Porque acá es mental. Es mental. Es mental. Si vos no salís, no le preguntás a la gente cómo puedo hacer para avanzar en este proyecto, lo que sea, toda tu vida vas a tener un trabajo horrible que no te gusta, ¿no? Tenés que tener amigos nuevos, lo que sea. O sea, dejá de desconfiar porque realmente acá hay que salir del estancamiento. Entonces, tal vez hacés, me escuchás el mensaje, hacés estos rituales de plata dulce y se viene un alegrón. O sea, los peces es abundancia realmente, ¿no? Por ahí, ya te digo, es empezar a trabajar desde tu casa porque salen los peces en la casa. Salen amigos que pueden venir a tu casa, que te traen abundancia o que vos das abundancia. Por ahí te juntás con amigos a tomar algo y esto ya abre la puerta hacia ideas, hacia proyectos. Por ahí tenés a alguien que realmente te ayuda. Mirá, sale el perro en el hogar, casa, familia. Bueno, atención a tus perros, a tu perrito, ¿no? Bueno, si no tenés perros, por ahí un perrito te puede traer alegría. Simplemente tenés una mascotita, ¿no? O un perro que tiene familia. El perro y el agua. El perro y el agua. Bueno, lleva a tu perro al río, a la laguna, no sé. Giladas, boludeces, que te pueden hacer mucho más feliz. Pero aparte de todo eso, el perro es amistad, es lealtad, es la gente que te quiere bien, ¿no? Es la gente que te da buenos consejos, es la gente que realmente va a tu casa a tomar algo y charlan sobre temas de verdad que aportan, no sobre ideas que no llevan a nada. Por ejemplo, hablar sobre, no sé, discutir sobre política. ¿Qué aprendiste? ¿Se te ocurrió algo para tu negocio? ¿Se te ocurrió algo para salir del estancamiento? ¿Te sentís bien después de eso? A ver, real, ¿no? O sea, tenés que juntarte con gente que realmente te aporte. Pero no solamente gente que te aporte. Vos también, aportar a los demás. Porque, Virgo, bien aspectado es un signo servicial. Entonces es clave acá. Dar y recibir, buena vibra, buenas energías, ¿no? Hay una puerta que se abre entonces a la abundancia, que viene de parte de amigos o de amigas. Ya te digo, Virgo, si te sirve, comentame la lectura, mandame un cafecito, apretá el botón, gracias, dame. Hubo una ayuda que yo la necesito muchísimo también. Dar y recibir, Virgo. Dar y recibir. Tenemos acá el tema de las amistades, vínculos, gente que te rodea. Ya te digo, ¿ves? Acá hay secretos. Acá hay gente cerca que sabe algo y no te lo dice. El mensaje tal vez no te lo dice porque no es tan bueno, ¿no? Tal vez, Virgo, con el tema de Mercurio en Virgo, también le habla mal a los amigos. O tenés amigos que te hablan mal, ¿no? Hay un tema con los mensajes, el modo de comunicarse, que por ahí no va a ser tan bueno y hasta podés llegar a generar peleas. Virgo, entonces, antes de hacer un posteo, antes de mandar un mensaje, pensá antes de hablar. Acá hay que ser un poquito empáticos porque pueden venir algunas peleas. ¿Dónde está Marte? Marte, Nuevo Norte, con Urano. Para alguno en casa 9, para alguno en casa 10. Sí, tiene que ver con el tema del trabajo y tiene que ver con los viajes largos, con la espiritualidad. Todo eso. Encima, con Saturno en casa 6, claramente los trabajos que tenga van a ser re pesados. Hasta que te apresionan, ¿no? Plutona en casa 5 para algunos. Algunos, Ascendente Virgo, tienen la Plutona en casa 5 que quiere decir cambios radicales. Con el tema de los hijos, cambios radicales con los proyectos creativos. Cambios radicales con la energía creativa, ¿no? Cambios radicales con los emprendimientos que tienen que ver, que salen desde el corazón. Virgo, entonces, si no querés tener hijos, cuídate porque acá sale la niña con la cigüeña y el perro, ¿sí? Y capaz, viste, tenés hijos y antes estaba todo medio raro, bueno, ahora empieza todo a mejorar, ¿no? Empieza todo. Bueno, a ver, los que tienen hijos, los que tienen hijos, viaje con los hijos y el perrito. ¿Los perritos en tu casa? ¿Cuántos perros tenés, Virgo? ¿Otro perro más? ¡Ay, Dios! Yo quiero un perrito. Bueno, ¿qué te iba a decir, Virgo? Acá hay un hombre, en el tema del amor, lo estuve posponiendo, lo estuve posponiendo. Tenemos a la niña, a la cruz, ¿ves? Acá ya sea, si sos mujer soltera, hay un hombre con un hijo, ¿no? O con varios hijos, pesa, no te gusta. Acá los hijos claramente están impidiendo el tema del lazo que fluya con la pareja, si es que tenés, ¿no? Acá hay un hombre que quiere tener hijos y esto puede ser el punto de conflicto. Si sos hombre y tenés hijos, también puede ser que si te interesa una mujer, este es el punto de conflicto, ¿no? Por ahí te gustan mujeres que no quieren tener hijos todavía, ¿no? Creo que el tema de los hijos realmente acá es medio rari en el tema del amor pareja. O sea, sinceramente creo que el tema de los hijos pesa, cansa, agobia, si ya tienen. Y si no, querer tenerlos o no querer tenerlos también está afectando a la pareja, ¿no? Bueno, Virgo, es la energía que tengo, es la energía que sale. Esperemos que esto sirva para prevenir, no nos olvidemos que acá salió el oso, que también es energía media machista, ¿no? Virgo, si no querés tener hijos, cuídate. Bueno. Claramente acá yo siempre veo lo mismo, el trabajo perturba, el trabajo cansa, acá pasan cosas sin que vos sepas. El zorro también es ganarte el pan, pero de un modo aguerrido, peleador, ¿entendés? Es como, no sé, acá hay que tener mucho cuidado con las peleas. Encima, bueno, Virgo, también los que ya están en pareja, puede ser que se venga este casorio, ¿no? Que ya venimos hablando. ¿Cuándo se casan, Virgo? Invítame. Se abren o se cierran las puertas. Yo no sé si algunos, si están solos, puede ser que se venga alguien que se quiera comprometer. O por ahí, bueno, claramente acá es una energía de un hombre que se quiere comprometer, de un hombre que se quiere tomar las cosas en serio, de un hombre que se quiere casar, ¿no? De un hombre que quiere abrir la puerta. Por ahí, vos te querés casar y estás saliendo con alguien que no se quiere casar. Y puede ser que esto sea una causa, un motivo de separación también, ¿eh? Hay que buscar a gente que realmente quiera lo mismo que uno. O sea, vos cuando conoces a alguien nuevo, si estás soltera o soltero, pregúntale, ¿qué te gusta, qué no te gusta, qué te gustaría, qué no te gustaría tantear? Y como decía Dolina en un post que hice anoche, es mejor decepcionarse temprano que tarde. Hacé preguntas si estás solo o sola, ¿no? Lo mismo que en el trabajo, hablá con la gente sobre proyectos. No hablés sobre cosas que no te sirven para nada. Hablás sobre cosas que vos te puedan abrir la mente. Porque Mercurio en Virgo, necesitas abrir tu mente. Bueno, Virgo, estas lecturas duran un mes más o menos igual. Fíjate la anterior, por las dudas. Dice, bienestar, desconcierto, reflexiones, acontecimientos, laboriosidad. Bueno, Virgo, puede ser entonces que venga un nuevo trabajo, pero no muy bien pago. Fíjate, fíjate eso. Acá dice, bienestar, desconcierto. Bueno, venías estando más bien que a... Digo, es como que pasa algo, ¿no? Realmente. Pero yo creo que vas a tener que reflexionar. Ya te digo, juntate con gente que hablen de cosas que te sirvan de verdad. No hables de cosas que no te sirvan ni pa' mierda. Encima después se te baja la presión y encima después dormís mal, ¿no? Bueno, bienestar, desconcierto. Acá hay una vela que se apaga. Por ahí se te cae una idea. Bueno, está muy bien aspectado para que empieces a buscar nuevas ideas. Para que empieces a investigar. Para que empieces a pensar diferente. Tus reflexiones es lo que te va a salvar acá. Tus reflexiones, tu modo de pensar, es lo que te puede llegar a abrir o cerrar las puertas. Sobre todo a nivel laboral. Y fíjate que acá hay tres copas. Así que no sé si Virgo trabaja sirviendo bebidas o dándole bebidas. Y encima que hay gente que viene a beber a tu casa. Se ve abundancia, Virgo. Bueno, tal vez tenés que trabajar desde tu casa. Pénsalo. Te mando un abrazo, Virgo.